Música Cuentan que hace muchos años, en la montaña de Nueva Segovia, vivieron muy felices una pareja de esposos, el señor se llamaba Antonio y la señora se llamaba Juana, de apellidos Gurdjian. Ellos siempre estaban acompañados de los animales del bosque, en su rancho pernoctaban los mapaches, los monos, algunos coyotes y lobos, en el techo dormían las aves de rapiña y de corral, juntas sin dañarse, todos vivían en paz con la naturaleza. Cerca del rancho, habían manantiales de agua fresca y cristalina. También pasaba a raudo un riachuelo que crecía de tamaño en los meses de invierno. Habían árboles frutales, pinos, conacastes, cedros, caobas, flores de todos los colores y fragancias, de tal forma que siempre estaba perfumado el ambiente, con aroma de perfumes naturales. Era un olor agradable, que al llegar a ese lugar no se quería regresar. Lo más asombroso era que a la hora de despertarse y de acostarse, todos los animales hacían una algarabía, cada uno cantando su propia melodía, que en su conjunto se escuchaban como una sinfonía de sonidos perfectos, interpretada por los pájaros, las aves y los animales del bosque, en perfecta armonía de sonidos y tonos musicales. Esta pareja era muy sabia, conocían de todo, lo habían logrado escuchando y aprendiendo de los animales, de las plantas, de los vegetales y minerales. Todo el reino de la naturaleza les había enseñado a escuchar y de esa manera poder aprender de los sonidos del bosque y de la montaña. Ellos no tenían instrucción escolar, sin embargo, sabían leer y escribir, y lo habían aprendido de una manera autodidacta. Eran sabios sin saberlo. Con esa sabiduría natural, que no está en pugna por ganar premios ni reconocimientos, solo por el hecho de tener sabiduría y compartirla con quien la necesita, mediante los consejos a las personas que llegaban a consultarles sobre sus problemas. Todas las personas que habitaban en los pueblos cercanos visitaban a los dos viejos de la montaña, para consultarles sobre los problemas personales en busca de sabios consejos que recibían de la pareja de ancianos. A ellos les solicitaban consejos relacionados con las cosechas, con la familia, con las fiestas patronales, con las celebraciones de bodas, bautizos, confirmaciones, celebraciones de 15 años, graduaciones de hijos, también sucesos trascendentales en épocas tristes como el deceso de un pariente, amigo o vecino. También le consultaban sobre diferencias de los límites de las tierras. En esos casos, su palabra era ley. Lo que decían, eso hacían. Era su deber moral cumplir con los consejos que habían recibido. Casi nunca se equivocaban en sus consejos. Por eso reza el dicho, el que oye consejos llega a viejo. Un día, llegó un joven de nombre Anastasio. Era muy soberbio y quiso poner a prueba la sabiduría del viejo Antonio, tratando de demostrar que él era más sabio. Por eso lo retó a una prueba en presencia de todos los habitantes del pueblo. Le dijo que si era sabio que aceptara lo que él propondría. Acto seguido le dijo, ¿Puede usted demostrar que es sabio? Yo quiero hacerle unas preguntas en medio de la gente para hacerlo quedar en ridículo. Antonio le dijo al joven Anastasio que no estaba dispuesto a probar nada, que él no se consideraba sabio, que dejara de molestar. Sin embargo, el joven le volvió a decir, ¿Acaso tiene miedo de quedar en ridículo demostrando que no es sabio ante los demás? El viejo le contestó de nuevo que no tenía tiempo para esas cosas. Pero su esposa le dijo, acepta lo que te proponen, de lo contrario no te lo quitarás de encima. Fue así que el viejo aceptó el reto del joven y acordaron que llamarían a todo el pueblo de esa zona para que observaran la prueba que el joven tenía preparada, a fin de demostrar que el viejo no era sabio. Acordaron que esto lo realizarían el fin de semana próximo, en el atrio de la iglesia del pueblo, exactamente el día sábado a las 3 de la tarde, teniendo que bajar de la montaña para llegar a la plaza y al atrio de la iglesia. El joven se dedicó a invitar a todos, asegurándose así que nadie faltara al momento que el joven haría la prueba al viejo, para demostrar que no era sabio. Pasó el tiempo y llegó el día en que todo el pueblo estaba reunido en el atrio de la iglesia. Entonces el joven, antes de la reunión, planeó y meditó la forma en que demostraría la ignorancia del viejo, diciendo para sus adentros, voy a coger un pájaro y lo voy a esconder detrás de mí sin que lo vea el viejo. Luego le voy a preguntar qué pájaro tengo detrás de mí, ¿está vivo o está muerto? Él no va a saber qué decir, por lo que si dice que está vivo, acto seguido le voy a torcer el pescuezo y se lo voy a enseñar, y en el caso que me diga que está muerto lo voy a soltar y éste saldrá volando, con lo que demostraré que no es sabio. Llegó el momento de la reunión, todos estaban pendientes del resultado de la confrontación que el joven hacía al querido viejo Antonio. Este se notaba muy seguro de sí mismo, viendo a todos los demás con seriedad y respeto, pero le saludaban muy afectuosos, le llegaban a abrazar y a darle confianza en que al final él saldría victorioso, que tenían confianza en su buen juicio y en su sabiduría. Acto seguido, inició el debate, y el joven saludó a todos, les explicó el motivo de la reunión, agradeciendo la presencia de la multitud. Comenzó diciendo al viejo, tengo un pájaro en mis manos, las tengo escondidas detrás de mi espalda, quiero saber si el pájaro está vivo o está muerto. ¿Qué dice usted Antonio? El viejo de la montaña lo quedó viendo y le dijo después de quedarse pensativo por unos instantes, el destino del pájaro está en tus manos, de ti depende que viva o muera. Acto seguido, hubo un silencio profundo. Nadie dijo nada. Al final se oyó la voz entrecortada del joven, quien se disculpó con el viejo, diciéndole que no hay sabio más grande en el mundo que el viejo de la montaña, enfatizando que de Dios y de nosotros depende nuestro destino. Luego, todos aplaudieron felicitando al joven y al viejo. Acto seguido, regresaron felices a sus hogares. Yalahuina, un municipio del departamento de Madrid, ubicado al norte de Nicaragua. Es en este lugar donde se narra la existencia de una cueva en cuyo interior se escuchan tambores y el cantar de un gallo. Se cree que esta es o era la casa de un duende y que en algún lugar de este misterioso lugar hay una espada de oro y una canasta de flores, pero nadie ha logrado encontrarlas. En Yalahuina habitaba una anciana que conocía al pie de la letra esta leyenda. Ella relataba que esa cueva está ubicada en medio de unos matorrales, a unos 5 kilómetros al suroeste de Yalahuina, en el sector conocido como el rodeo. En la cueva, o casa del duende, hay trazos de cercos de piedras, el cual era un corral donde se ordeñaban vacas. También cuenta la anciana que el duende salía de su cueva y esperaba en una quebrada cercana a una joven que llegaba a lavar maíz. La llenaba de flores y luego se regresaba a su cueva a cantarle a la joven desde la entrada de esta. La anciana que cuenta el relato visitó la cueva del duende y la experiencia no fue muy buena que digamos. Al llegar al lugar, contó que se sentían sensaciones extrañas, como un escalofrío recorriendo todo el cuerpo y una especie de fuerza que impedía adentrarse a la cueva para explorarla. La anciana creía que el espíritu del duende sigue penando y que tiene pendiente alguna promesa con la Virgen de Santa Ana, patrona de Yalahuina. Ahora no le queda más que sonar los tambores en señal de alabanza. Aunque hay otros pobladores que afirman que el duende no murió, solamente decidió ir a vivirse a otro lugar, pero que de vez en cuando regresa a su antigua morada. Sea cual sea el desenlace que tuvo el famoso duende, lo cierto es que en Yalahuina aún se maneja que la leyenda del duende es 100% real y bastaría con realizar una visita al bonito municipio y preguntar a los lugareños por él. Aunque las generaciones actuales poco conocen de esta historia, aún existen habitantes que pueden confirmar el lugar exacto en donde se encuentra la cueva. Y quién sabe, a lo mejor se podría encontrar algo muy interesante al visitarla. Quizás una de las historias menos conocidas por los nicaragüenses, pero que también, al igual que otras, es una historia cargada de misterios e incógnitas que hasta el día de hoy siguen creando teorías sobre sus inicios, al igual que las anécdotas de encuentros con este famoso personaje de las Segovias. Esta es una de ellas. Del famoso Diego Izquierdo no se tiene mucha información, pues es un personaje que vivió hace más de 350 años en lo que antes se conocía como ciudad Segovia, hoy Jalapa. Se dice que fue poseedor de una cuantiosa fortuna y de extensos terrenos en el valle de Jalapa. Los pobladores se encargaron de divulgar que dicha fortuna la había obtenido producto de un pacto con el diablo, y que a consecuencia de esto, el alma de Diego Izquierdo fue condenada a vagar eternamente en los llanos de las Segovias, sin oportunidad de algún día lograr descansar en paz. Era una noche fría, y de luna nueva. Noche típica en las Segovias, y don Abraham, un señor trabajador, sencillo y de campo, disfrutaba esa noche para descansar y relajarse, luego de una dura jornada de trabajo. Se disponía a cenar con su familia, para luego conciliar el sueño y preparar su cuerpo y mente para otro día agotador. Estaba ya cayendo en un sueño profundo cuando escuchó la voz cansada y desesperada de Tomás, el hijo del mandador del corral, quien le comunicaba el recado de su padre. Su madre estaba muy grave y al punto que creían que pronto partiría de este mundo. Don Abraham, que era un buen cristiano, se levantó rápidamente, se vistió, se puso su sombrero, tomó un cordón de asís que tenía al lado de su cama y salió camino a la casa de Tomás. Había un detalle un tanto inquietante. Para llegar pronto a la casa de Tomás, tenía que atravesar un valle muy oscuro y del que se contaban un sinnúmero de historias que no terminaban bien. Pero don Abraham, como todo hombre religioso y valiente, poco le importaba este pormenor. De hecho, él muchas veces había atravesado el valle sin que hubiese acontecido algún evento fuera de lo normal, por lo que nunca tomaba precauciones de ninguna índole, ni mucho menos dejaba que las anécdotas turbias que se contaban en el pueblo le llenaran de miedo. Cabe recalcar que don Abraham solamente había circulado durante el día por el famoso valle. Esta era la primera vez que lo atravesaría de noche, pero como de costumbre, no tomó ninguna precaución. Iría a la mitad del valle, cuando de repente sintió una sensación extraña a su alrededor, como que algo no estaba bien, como que esa noche era diferente a las demás. Por algún momento, su cuerpo quiso llenarse de miedo, pero la mente de don Abraham lograba controlar siempre el miedo. Escuchaba ruidos que jamás había escuchado y por momentos le daba la sensación de que alguien le seguía. Don Abraham apuró el paso y en poco tiempo logró divisar la salida del valle y el camino que llevaba a la casa de Tomás. Estaba más o menos a unos 200 metros de su destino, cuando de repente sintió que sus piernas no le respondieron, como que sus pies se quedaban clavados en el suelo y por mucho esfuerzo que él hacía, no lograba avanzar. Cuando de pronto se escuchó una risa aterradora. Don Abraham que tenía la vista dirigida a sus piernas, volteó para ver hacia adelante y al final del camino estaba un hombre enorme que de su boca se desprendía un aliento como de fuego. Don Abraham se llenó de miedo, pero rápidamente recordó que llevaba consigo el famoso cordón bendito de Asís. Así que lo sacó de su morral y formando una cruz con este dijo, si eres alma de otro mundo, te conjuro en nombre de Dios y de su único hijo para que te vuelvas a tu sepultura y me dejes el paso libre. Y si eres un espíritu rebelde, que te vayas a sufrir tu merecido castigo. El ente aterrador no se movió, pero al ver el cordón de Asís y escuchar las palabras de Don Abraham, dejó de reír y de expulsar su aliento de fuego. Hubo un silencio ensordecedor y luego se escucharon estas palabras. Yo soy Diego Izquierdo y mi ambición y codicia de tener mucho dinero y de reunir riquezas fuese como fuese, hicieron que mi alma se perdiera. Fui castigado a vagar eternamente, sin posibilidad de entrar al cielo o al infierno. Luego de esto, el alma de Diego comenzó a acercarse lentamente hacia Don Abraham, quien aguardaba sin hacer ningún tipo de ruido o movimiento. El espanto estaba a menos de un metro de Don Abraham y este aprovechó la cercanía para lanzar el cordón de Asís a los pies del espectro. Inmediatamente se escuchó un trueno que estremeció a todo el valle. A la vez, se abría un hueco a los pies del espectro, del cual salían llamas que se elevaban casi hasta las nubes. Formándose una especie de tornado de fuego, el alma de Diego Izquierdo era arrastrada a las profundidades del hueco. Diego se resistía, pero finalmente fue succionado en su totalidad. El agujero se cerró al instante de haberse tragado al espanto, mientras Don Abraham recuperaba la movilidad de sus piernas. Se sentó en medio del camino a reflexionar lo que había presenciado. Realizó una oración, tomó su cordón de Asís y finalmente llegó a la casa de Tomás para ayudar a su mamá. Pasaron los días y en el famoso valle dejaron de escucharse las anécdotas de terror que solían platicar casi a diario los que transitaban por el lugar. Tiempo después, se supo del famoso encuentro entre Don Abraham y el famoso espectro. Los pobladores atribuían al valiente señor el que por fin el alma de Diego Izquierdo lograra llegar a los infiernos. Pero no pasaron muchos años cuando en ese mismo valle comenzó a verse una luz misteriosa que atraía a quienes se detenían para contemplarla y que posterior a eso desaparecían sin dejar rastro alguno. Unos comentan que esta misteriosa luz no es más que el alma de Diego, quien volvió para hacer de las suyas y continuar su condena perpetua, pues en palabras del mismo Diego, Fui castigado a vagar eternamente, sin posibilidad de entrar al cielo o al infierno. Corpulento, peludo, feroz y de grito penetrante, el sisimico habitaba en lo más recóndito de las selvas segovianas, cuadrumano como el gorila y el orangután. Su obsesión era robar mujeres, gozarlas y abandonarlas. Según las versiones más populares, otra lo presenta como anciano, sin fuerzas para raptar a sus hembras, semejando una sola sombra larga. Pero en los pueblos vecinos de la cordillera de Dipito y Jalapa, se escuchaba una versión más en la que el sisimico terminaba feliz con su presa. La cocinera de una vivienda cerca de Murra, cuando se aprovisionaba de agua en una fuente, el sisimico saliendo de la espesura la levantó en el vilo y se la echó en la espalda. Después de mucho vagar, llegó a una cueva, metió dentro de ella a la mujer y cerró la entrada con una roca. A la medianoche regresó trayéndole frutas y carne cruda. Pasado algún tiempo, a la cocinera le nació un niño. El sisimico cogía a la criatura entre sus brazos y con su lengua le flexionaba los pies y la cabeza, instando con sus ademanes a que ella hiciera lo mismo. La mujer enseñó al niño a hablar y a mostrarle las cosas del mundo. El animal que más llamó la atención al niño fue el gallo anunciador del alba, que ostenta hermoso ropaje y una cresta como rosa roja. A la mujer le nació luego un sisimiquito, que no sufría frío porque lo protegía su mismísimo y tupido pelaje. A la muerte del sisimico, perpetrada por cazadores desalmados, la mujer se dedicó al cuido de su niño y de sus sisimiquitos. La muerte del sisimico, perpetrada por cazadores desalmados, la mujer se dedicó al cuido de su niño y de sus